Vamos a ir comentando lo que va a ser la novena, ahí está el show de goles, los de Jesús para la Barre Norte, están todos los tres de Jesús más el gol de De La Rosa, la novena, ¿cuándo será la novena? ¿cuándo iremos a la novena? Raúl, ¿cuándo vamos a la novena? Ya está Raúl López, ya viene el loco por los fierros, Juventud de Malabrigo va a recibir a Social y Deportivo Guadalupe, Atlético Lazarita va a recibir adelante, Atlético y Tiro será, va a recibir a Atlético Tigre, Román Fútbol Club, un clásico más pienso, Barrio Norte Racing, Platense por venir, va a recibir a Nueva Chicago, será la novena fecha, será la novena fecha Vamos a ver cuándo se juega, mañana lo vamos a estar diciendo en el programa de las 11 de la noche Tenemos mucho material para mañana, tenemos Triantina, tenemos Kassim, tenemos a los chicos campeones de la categoría 92, tenemos los Jorn Control también Ahí están los goles de la octava fecha, fueron 24, están todos, también está el mejor gol de la fecha, ¿quién será el mejor gol de la fecha? Ya lo eligió, todavía no, no me deja a mí solo entonces, tiene que elegirlo usted también, pero en casa nomás, acá lo elegimos nosotros, aquí lo elegimos nosotros Se están yendo los goles, son los shows, los goles Son los de Racing, son los de Tiro, son los de Platense, los de Adelance, ¿quién se llevará los goles? ¿Quién se llevará las pastas de hoy? Hay buenos goles, pero hay uno solo para elegir, es este, ya lo presentamos Sí señor, ahí está Gol ganador, el de Julio García, gran jugada personal, muy buena definición Atlético y Tiro se lleva las pastas, hay un solo equipo que no ha ganado las pastas en todo el torneo Viene la apertura nieta